Dentro de todo este conjunto de problemas que dejó la administración anterior también nos dejó una bendición que es que el gobierno anterior era tan estrafalario, tan poco comprensible, tan poco homologable para el resto del mundo que nadie le prestaba plata Entonces la Argentina hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos tanto a nivel del gobierno como a nivel de las empresas como a nivel de las familias El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión de 20% del PIB si le sacamos de eso los organismos internacionales 16 y de esos 16 puntos 8 denominados en moneda extranjera Es una deuda realmente muy baja Las empresas tienen un endeudamiento inferior a un tercio de su patrimonio Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida regional o internacional Y las familias dedican nada más que 5% de su ingreso disponible al pago de... Tienen un nivel de endeudamiento equivalente al 5% de su ingreso anual disponible Es decir, es un nivel de deuda bajísimo de los más bajos del mundo No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajo tal vez algún país del África subsahariana No conozco ningún país que tenga un nivel de deuda más bajísimos